¡Suscríbete al canal! 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 de cerveza y vas a contestar la pregunta que yo cojo aquí y te haga. Y viceversa, cuando te toque a ti, entonces yo voy a aguantar acá. Y después cuando le toque a Francis, va Robert, por ejemplo. Si yo me hago creativo y te hago otra pregunta, gracias a ti. Oye, ese equipo de producción que se echaba hoy. Aunque, coño, si una pregunta bien comprometedora, que no podemos hacer situaciones así. ¿Pero para qué estamos aquí entonces? Vamos. Honestamente, yo no he chequeado las preguntas. Pero están ahí las preguntas. Este es el equipo. Yo confío en la reproducción. Este es el equipo Carlos Vega, Robert Fantacuca, Danilo Bouchan. Somos el equipo Alejandro Gil, Francis Rosa. Nosotros somos el equipo de Los Hueveville. Somos la machucalos, 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 machucalos. Cabrón, vamos a hacer una canción de nosotros. Nosotros no somos cero grasa. No, pero cabrón, eso no es ridículo. Somos el equipo cero grasa. Ok, chavales. Vamos allá. Los Feet. Son los personal training. Lo he dicho ellos. Bueno, quiero arrancar ellos. Yo no quiero arrancar. No quiero arrancar. A ustedes dos. Ok, voy. Danilo tiene unas reglas bien diferentes de Beer Pong. Ah, espera, espera. Y la defensiva. Ah, no, no. Oye, el clásico Beer Pong, si Molusco intenta por el aire, es un vaso nada más que se elimina si la tira picada y yo fallo la defensa y él la inserta son dos vasos. Eso es una pregunta. Cabrón, tú estás enseñando para irte para Miami. ¿Por qué? Insertar, introducir. Capito, venga acá. ¿Y por qué no lo dejamos normales? Es que los juegos siempre se explican así. ¿Tú estás haciendo una novela de decisión o algo así? No, no, no. Ok. ¿Cómo decidimos si empiezas tú o empiezo yo? Bueno. ¿Papel y tijera? ¿Papel y tijera? Un pie de la papel y tijera nada. Vamos a hacerlo uno. Ok. ¿Cómo que estamos aquí? Espera, espera, espera. Robert, salte. Robert, Robert, por favor. Salte para el carajo, cabrón. Dios mío. Si pierdes, arranca. Si pierdes. Vamos. Fieras, papel y tijera. Fieras, papel y tijera. Fieras, papel y tijera. ¡Puto! Ahí está. Empezamos, empezamos. Ok, chévere. Pachamay, nos fuimos. Dale, ¡vamos! Si algo que yo soy bueno es que es en el básquet. Tengo una yón pa' cabrona de tres. La van a sacar mi trago. ¿No es el equipo de Danilo? Si veo, se paga. No, no. En la instrucción, pues, no hablen. Y ellos todos, como están lejos, están hablando ahí mierda con cojones. Mira, cabrones, que no hablen. ¿Ustedes tienen pa' cancelar el micrófono? No se echan hielo. Que suena menos. O sea, no porque se vayan pa' allá, el micrófono se apaga automáticamente. Que no echen hielo porque hace ruido. Que se echen agua. Que viéndose hielo, haciendo un ruido cabrón. Todas las instrucciones que dijimos antes de empezar a grabar esta mierda. Estos cabrones haciendo lo que les da la gana. Es culpa de tu amorcito, de Robert. Dile. No es culpa mía. Dale, dale, vamos ya, vamos ya. A ver, no pueden pasar la mano. El povo no puede pasar la mesa. Ahí está. Ahí te das un buche. Coge tu cervecita. Espérate. Oye, es un shot. La vamos a servir hasta aquí. Ya, ya, ya. ¿Qué pasa? Eso es, darte el shot y la pregunta. ¿Qué es el más que vives? ¿Cuál es mi trago ahora? Déjame ponerle dos vasos. ¿Qué? Me dice, me dice, él le ve lo yo con la verdad. Me juro, aquí no hay presupuesto para hacer estas milas de embustes. Espera. Es que es mi es la pregunta. Me ha salido algo mejor, más picante, pero también vamos a ver de menor a mayor. Vamos empezando. ¿Cuál es la mayor mentira que has dicho? No, es que no hay mierda de preguntas. Es que no puede ser que la… Nadia, que no sé cuándo me ofreciste el contrato. Sí, a rayos de contrato. Es siempre… Estamos tranquilos. ¿Cuál es la mayor mentira que he dicho? ¿Qué has dicho? Sí, aquí lo dice. ¿Cuál es la mayor mentira que has dicho? Ya hablo. Este… Eso no lo sabes. La contestación es bien pendeja. ¿Puedes perdirla? La verdad, la mayor mentira que he hecho fue a mis padres y a mi juventud, que mentí que estaba bien en toda la noche y estaba bien colgado. La mayor mentira que Danilo ha dicho es prepárate que lo que viene está grande con cojones. O te has dicho, este show va a estar cabrón. No, la mayor mentira que has dicho es te amo, ya aquí. ¿Qué cabrón? Que ellos empiezan duro. Claro. ¿Ves que empiezan duro? Ya lo tengo. Ok, ahora te toca a ti. ¿Quieren para contar? Yo espero. Es dura. Danilo, detrás, detrás, detrás. Acuérdate. Estoy detrás, ya estoy detrás. Zumba. 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ven acá. ¿Tienes que sacar un vasito o no? No, no, se sacó uno mío. Se sacó uno mío. Muy bien. A Robert con Francis. Que ellos dos están siempre... Detrás. El codo detrás. ¿Dónde va? El codo detrás, podrío. Acuérdense. ¡Ah! Vamos, Robert. Toma, Robert. Codo detrás, Robert. Codo detrás. Cabrón, tío. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Voy yo. Carlos y Alejandro. Dale, dale, dale. Eso es, papito. Voy yo. Me escojónalo, Alejandro. Voy a ti, cabrón. ¡Ah! ¡Duro! 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 ¡Ah, duro! Vamos, eh. Vamos. Sílve ahí un chocito de cerveza. ¡Ay, qué bravo! ¡Duro! ¡Duro! Chocito de cerveza. Dale, dale un chocito de cerveza. ¡Sí! No, no. Todavía, todavía, todavía. ¿Qué? No hace la pregunta. ¡Dú, dú, 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 dú! ¡Dú, dú, 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 dú! ¡Dú, dú, 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 dú! ¡Dú! OK, Carlos, además del alcohol, ¿qué droga has usado y qué efecto te dio? La pepa negra, cabrón No, no, eso no es droga Este, nunca usaba una para que se me pare Este Esa no la preguntas, tío Marihuana Ajá, ¿y te dio un efecto al garete? Nada, me dio sueño Por eso no fumo Pero he sido alcohólico ¿He sido o no? Eres El que es alcohólico, no se va Ok, muy bien Esto se fue demasiado de profundo No, no, y ha regresado El codo, el codo Yo dije, lo próximo es un psicólogo aquí El equipo de producción está tan cabrón Que tenemos a alguien por ahí para ayudar Sí, psicología, sí Hay mucho que sanar El codo para atrás Casi que más atrás lo quiere, casi llega a Guaynabo Hay mucho que sanar Cabrón, quiere que llegue a Guaynabo Dale, dale, Carlos, mete eso ahí Dale, dale, dale O toma, 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 toma Este vaso, toma este vaso Para que no uses otra Dale, dale, dale No, dale, dale Dale, dale Dale, dale Vamos, nos acabé la cerveza Vamos a Wiki Después de chichar ¿Qué es lo más que te gusta hacer? ¿Dormir con cojones? ¿Dormir? Dormir ¿No te quedas dormido chichando? No No, dormir, te lo juro que dormir Sácale, doctor, lo que termina es... Buenas noches No se te quedas dormido chichando ¿Ah? No se te quedas dormido chichando No, no, no Esa es otra pregunta que quizás vieron No, no suena como la obra Yo la voy a leer hasta que se dormía Ella Ella, ella es la que se dormía Sí, no, pero Tiene spoilers Pero, no, no Pero, dormir, me gusta dormir Yo cuando termino ya Yo no soy de echar tres como este cabrón que dice que echa tres o cuatro Dice, dice Por favor Este dice que echa tres Yo no sé de eso Yo no sé de eso Mírame, mírame, Alejandro Si tú no lo ves y te lo ves y te lo ves y te echas, tú echas tres Sí, sí, no, tres No, se chicha, se chicha Sí, sí Para los ríos que tú chichas por ocho horas Más que es soltero y tiene culos nuevos Y te hace más fácil Sí, pero cuando no tiene Dice, qué carajo Ya a ver si duran tres minutos Y para el carajo una Ah, sí, señora Ah, sí, duran tres minutos Pues chichan tres veces Ok, va, va, ¿quién va? ¿Podemos decirlo de nuevo? ¡No va, Robben! No, no, va, va, Dani No, 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 va Sí, sí, sí Fallamos los dos Ok, muy bien Vea, puñeta Vámonos, puñeta Que todo es el siempre, bolu y yo Sí, dale, papi Dale, bolu Voy Ay, hablo, eh Carlos, bro Way, way off Vamos, una, Danilo Ahí está, bro Ahí está Danilo, puñeta Nos salvamos Con la rodilla Si Carlos la mete Va, que esto yo soy Yo ¿Qué? ¿Qué pasó? Ah, cuidado ¿Cómo vas a hacer? Tú no puedes estar así de la vida Quería brincarlo Deje mierda a tirarte, cabrón Vamos, Robben Eh, echa esto para acá, papi Toma tu palito ¿Qué dice? ¿Qué dice? Voy, voy, espérate Déjame ver esto, Francis No, no, déjale enla Porque tú estás cabrón No, 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 déjale enla No te la voy Esto lo estoy diciendo aquí al oído Como lo que dice Dale, Robert Robert, dale, cabrón No, 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 pero le voy a enseñar a la hora Le voy a enseñar a la hora Yo voy a estar la que diga la tarjeta La que él diga es una Yo le pongo un bouncer aquí ¿No hay un bouncer aquí? Robert, ¿eh? ¿Qué tú vas a hacer? Dale, dale Dale close a Robert Robert quiere con la pregunta ¿Qué le haces? Aquí dale A la cámara, Robert Como el cabrón no habla en los reyes de la punta No dejen hablar Ahí va, ahí va la pregunta Con el alcohol Y por eso yo estoy aquí Calladito, verá ¿Con qué tú te cita? ¿Con qué tú te cita? Honestamente Si yo me meto a ¿Qué es la verdad? Xvideo YouPorn, YouG's ¿Qué es tú? No, pues eso está en el mundo Pornhub Yo empiezo a buscar algo que me Hay que buscar Gmail No Busca, busca E Yo sé con qué él se excita Busca E Busca Midgets and a Horse Dwarfs Me la pongan todo eso, cabrón Se van a reír A mí me encanta ver los pornos De lesbianismo, hermano ¿De qué? Lesbianismo Hombre con hombre, mujer con mujeres Lesbianismo Yo quería que tú te excitabas con los programas de Guapa No, no No, no, lesbianismo, hermano ¿Qué? ¿Qué? Sí, señor próximo ¿Eso no va, te dice? Ah, voy yo, voy yo Sí, eso va, eso va Dale Dale tú, papito Ah, voy yo O eres menor Te voy a dejar ahí Jave María Ah Cuidado con tu barriga que voy a caer otra vez Dale Dale, vega De atrás, no, tienes que tener el codo detrás Ay, de uno ¡Fuera, papi! ¡Fuera, papi! ¡Fuera, papi! Se acabó, señores No, es un paso que todavía queda ahí ¿De quién son estos dos pasos? No sé ustedes ¿Cómo van ahí? No, porque yo no voy a pensar No, Lu, este es tuyo No, cualquiera, cualquiera Dale, dale, Francis ¿Así? ¿Quién? Robert, esto no es donqueo, cabrón Échate pa atrás Esto es con el codo detrás ¿Quién ganó esta? Yo Ah, pues usted, dale Le toca a ti Dale, Robert, tira Robert, tira ¿Ah, yo tiro? Sí, sí Tú eres Robert El codo detrás, cabrón Pero tirate otra vez, tranquilo Tú eres el campeón El codo detrás Pues vale Oye, a ti equipo Oye, a ti equipo Te toca tirar a ti Es más, el hombre lo ha metido en la cabrita Oye, a ti equipo, dale Oye, a ti Está el Larry, está el Larry Está el Larry Dale, Robert Jeff Hornacek, mira Yo hago el mío Ese es Jason Quintale Ah Oye Clávate los brazos Clávate el cabrón Ahí va Aquí no, mira Ah Ok, Alejandro y Carlos Dios mío, pero ¿y por qué? No más Eso es tu papito Papichi 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 Puerto Ricensi Que duro Que duro Yo quiero que me pregunten Si me da la cerveza Si me da la cerveza Dame la cerveza La cerveza El chocito de cerveza Mira, pero guarden su vasito aquí Bueno, mañana Yo tengo firmación a las 5 de la mañana ¿Firmación? ¿Tú vas a bautizar a alguien? Filmación Ah ¿Firmación de una película? Ok Un shot Vamos allá, vamos allá Ok, la pregunta es Date el shot Dátelo ahí Es como una maldita Pero me está dando una nota Esta está buena Está buena Está buena la pregunta Ok ¿Cuál ha sido La acción Más rara Que te ha hecho Una mujer? Aceptar casarse Sumo La acción La acción Aquí dice ¿Cuál ha sido La acción más rara Que te ha hecho una mujer? O lo más raro Que te ha hecho una mujer Sexualmente Emocionalmente Físicamente Me han dicho Ya ¿Te has dicho ya? Me han dicho ¿A quién lo cabrón? Tanto jodiste para esto Ya Es verdad Ok Dale ahí, dale Tira la bola Todo se quedó callado Sí, porque a todos nos ha pasado Tanto joder ¿Eso era? Dale Dale El codo atrás Oh Papito, estafadón ¿Qué es esto? No es Bueno, no es Dale Ay, cabrón Qué hijo de puta No, bro Ustedes están sacando el vaso Saca eso de allá Cabrón Qué clasé Tocaré el tablero Que está cabrón Porque eso Dale No entiendo Pero Dame el choccito Ah Mira, sirviéndolo aquí Sirviéndolo aquí Choy, choy, choy Ok, ok Aquí le metí Danilo el choc Si te dieran Dale el De cariño Si te dieran Por ese No Está bien escrito No trate de cambiarlo No, si te dieran Papi, yo sigo las líneas No es como mi elenco Difícil esto hoy, señores Si te dieran Cinco millones ¿A quién le meten Un bofetón en la cara? Cinco millones ¿A quién le daría Un bofetón en la cara? Tú tienes una teoría Bien buena Pero no la vas a decir Aquí ¿Te acuerdas de...? Ah, sí, sí, sí No, pero bendito No Es un infeliz Cinco millones Pero tiene que salir En los medios Es una persona Alguien que la gente Conozca Imagínate tú Alguien que diga Que te dijo Carlos Rivera No me mires cabrón Te lo iba a susurrar Para no salir Es que estoy pensando En la persona Te dije ya yo Alguien que le daría Una bofetada No, no, no ¿A quién? Por cinco millones En verdad Por cinco millones No, cabrón Tendrán veinte No, por cinco millones Yo le daría Una bofetada A cualquiera de nosotros De euros Y te digo cabrón Te lo divido contigo Pendejo Claro Seguro Te lo daría a ti Fíjate por la pregunta Cabrón Ahí está ya ¿Sabes? Sí, sí, ya Por cinco millones Oye, bien importante Corillo Este Para que sigan Seguimos ahora Con Danilo Me lo voy a clavar Bien importante Trapo sucio Veinticuatro, veinticinco Veintiséis Veacertes de Cagua Vamos a estar el nueve De octubre Veacertes de Santurce Y vamos a estar El dieciséis de octubre Seguramente hay una segunda función En vez de hacerte Juanadiaboletos En molusco.com Abajo en la descripción Está el enlace Para que puedas entrar En directo En molusco.com Para boletos Trapo sucio Este elenco La va a pasar cabrón Te vas a divertir muchísimo Este cabrón sabe vender con cojones Permiso Sí, sí, sí Qué duro es La bestia ¿Qué pasó? Tengo un amigo mío Que está sentado ahí ¿Qué tú quieres? No le toca a él No puede tocar a mí Sí, pero el que está aquí Aquí le toca Tranquilo, tranquilo Está en la rigasa Tranquilo Siéntate muy bien Oye, le metí de lejos Dale ahí, dale ahí Dale que estamos perdiendo Gente He representado al Corillo Vamos arriba Esa es la que hay Dale todo a este cabrón ahí ¿Dónde está tu vasito, pa? No los botes Que no hay mucho Uno, dos, tres No, no Hay mucho No hable mal de la producción ¿Cuál es tu vaso? Estás queriendo Pete, pete, hombre No, cabrón Ah, mira Está también Una, dos, tres Cuatro, cinco, seis Uno, dos, tres Cuatro, cinco Este empate Este empate Oye, pero mira que lindo Yo tengo esto Y mira ese clic que ustedes tienen ahí Vamos a ponérselo en triángulo Para que no jodas A mí no me lo pongas De ninguna manera, cabrón Y uno Y uno, guapo Mira que cosa linda Ok, muy bien Fía puta Ok, la pregunta Realmente eso queda un poco Pero Ah, por eso la querías cambiar ¿Preñar cada vez Que chichas O chichar solo una vez al año? Está bien cabrón Está bien cabrón ¿Preñar cada vez que chicha O chicha una vez al año? Qué bueno que yo lo meto que suave ¿Chichar una vez al año? Debo Venga A paja todo el año Fíjate por caro En total Últimamente está chichando Una vez al año Pero él se cambia de mano Para sentir que es otra persona diferente ¿Pero dónde está el vaso de aquí? ¿Lo sacamos el de aquí? Sí, todos No, no, no lo ha sacado ¿Cuál fue? No, no, estábamos en empate Yo lo conté No, no, sí Molusco acabé de echar una ¿Por eso Molusco acabé de echar una? No, Molusco se echó a este Este Sí No, 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 el sacamos ahorita No, no, no Estábamos en empate Estábamos en empate Hay que sacar uno No, no, no Se sacó Se sacó Se sacó a cualquiera No, cabrón Yo conté el seis Después que él me dio Ok Estábamos en empate Ahora ellos están ganando Claro, porque el pueblo de Dorado Siempre quiere que ver Depende de los pobres Pero ¿y qué tiene que ver Mi municipio? Es el nombre Dorado Ok, tengo la pregunta Si fue ese cobre Fue ese fine Dónde está tuya ¿Dónde tú eres? Del pueblo de Cobre No, es Dorado Te hace un buen edificio automáticamente Ok, está un brequecito Que estos no están respetando O sea, ellos están ahí En un pari interno En un chiste interno Que es una cosa Dímelo, abrón Pero Robel y yo también Dale Cállense, puñeta Jorge Pavón Acuérdate del Molusco TV, cabrón No, no, pero Esto es pasado Es pasado Todo es pasado Todo es pasado Dos mil para abajo Dos mil para abajo Jorge Pavón ¿Quién te caía mal en los medios? Pasado 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 O sea, que ya no te cae mal Pasado Pasado ¿Quién me cae mal? ¿Qué hablo? ¿Quién me cae mal en los medios? Ya no Era pasado Yo creo que era Aunque él es conocido Fíjate Lo conocen bastante Seguramente mucha gente Que está viendo a otro país Y no sabe quién es Pero nos caemos mal mutuamente Y nos lo confesamos una vez Me dio en palo Me dio en palo Papi Por una confesión bien cabrona Me acuerdo El estrella en Guaynabo Estábamos los dos Omar Rodríguez Del productor de Ferro De verdad Omar Del productor de Ferro Para conocer a la gente Como es Pero sí No te paso Y siempre que Que pasa algo con él Yo siempre voy a estar ahí Es un panita Bien cool Yo te ayudo en eso Siempre está malhumorado Sí ¿Quién va? Pero sí Omar Lerle Perot En Puerto Rico Lo conocen Porque es productor De uno de los programas Más importantes De las mañanas En Puerto Rico Vamos a darle Es productor tuyo también ¿Verdad Anilo? Sí Bueno Es productor de la HP también Sí Dale Vas tú ¿Rober y el palo? ¿Cómo se llama? ¿Ah? Vas tú Vas tú Señores Yo no sé si Si logremos Terminar El juego Pero Si Daniel Tira la puta bola No sé si logremos Señores No hablen acá En serio No están hablando en serio Ustedes están hablando Acá con mía cabrón Y acá estamos Trabajo de conversación ¿Quién carajo Escucha esto? Cállate la puta boca No papi No 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 Ay quiero hacer un podcast Bien chévere Y borracho Es que es el bien cabrón Para eso Oye oye Tengo una cosa Mira No lo Mira mano No es lo que le salga El bicho Es verdad Y que la producción Se encargue de editar Esta mierda Quiero hacer un podcast Bien cabrón Con reglas Y borrachos Sí pero mira Mira un amanequito Para allá Para encima Lo que pasa es que se acabó Se acabó el día Te me diga Me dice que tú quieres No hay lleno No hay lleno Calma Tienes razón Otro 20 pesos Mira Dale Robert Hay que ser profesional Va a francis La madre que se ría Puña de profesional Hay que hacerlo como estamos con Timmy Con Timmy Zumba Ay espérate Zumba tú primero Siempre tú subiendo primero King ganó Molus He hecho el primero Que yo voy para allá Ven para atrás Eh 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 Codito 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 Mira cabrón Zumba tú primero Yo me quiero ir Yo quiero meterla Métela tú Métela tú Para yo contestar algo Zumba ahí ¡Bah! Mierda Miramos esto Dale Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás No lo que Hala Métela tú Yo quiero contestar algo No Robert ¡Bien! Bueno No puedes contestar nada No Que él quiere Que la tires tú otra vez Ah Quiero Sí Sí ¿Qué te pasa? Estoy despertido Puñeta Voy a Zumba Ah Jajaja 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 ¿Y sabes qué? Tienes otra oportunidad Que se va a comer Dale Voy 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 Contestalo Jajaja ¿Quién es lo más vergonzoso Que te ha pasado En medio Del sexo? Jajaja Esa es la cara De arrepentimiento Nunca lo puede Dicho ¿Qué es lo más vergonzoso? Bueno Yo tengo un par de momentos vergonzosos Bien cabrón Yo tengo un cojón Pero tira uno Por lo menos El más cabrón No, no Nunca el más cabrón No, no Pero el más cabrón Yo chamaco 23 años Todo es pasado No Salí de Y te voy a contar Histórico Ah no Robert Tú madurando Sobra cabrón No, no, aquí el cortito Salí de Con el polvo que estás ¿Te parece? Había acabado de chocar Había acabado de chocar Mi carro Esbaratado Allí en la Muño Rivera El pan a mí me presta el carro Me voy para Talo Allá en Con 10 pesos Me llama Me llama Una amiga Una amiga Dos mil Voy para la casa Siempre te traduzco Me quedé pegado Papi al rato Papi ¡EURO! Al rato Yo estoy soñando ¡Que te me hagas en la cama! Eso Al rato Yo pensé que estaba En otro lado En Plaza Acuática Papi Me oriné en la cama En la cama ¡Que me hagas no! Mierda En la cama decías Y después En la cama yo estoy despierto Cuando yo veo la parente izquierda Que no es la cama mía en mi cuarto En Country Tú te Cuñeta Ella estaba echocada mirando En el cachorro atrás El abanador Yo tengo un abanico вниз La puse a secar el meado ¿Pero repetiste ahí o no repetiste ahí? No voy a repetir, cabrón Yo ni me quería acertar ahí mismo Y era el mío Pero si volviste, cabrón Sí, 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 volví, volví Y me dijiste, yo soy el meón No, no, era un optimato No vengas borracho Si mea te vas por el carajo Sí, sí, pero eso ha sido lo más cabrón Y a mí Pero fue el más hijo de la gran puta Tírala, tírala ya, papá Tírala, tírala, tírala Porque se supone que también contesté una Tienes otra por tu vida La perdiste Ya, dale, Carlos Seguimos, coño Vamos allá ¿De dónde estás? No tengo... Ah, ya, ahí Ok, vamos Vamos, que quiero terminar esto ya Me cago en diez Tan cerca que estaba ¡Sí! Sí, vamos Toma, papi Tengo tanta mala suerte que estoy... ¡Vamos, vamos! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale! Tromi, tromi ¡Mete eso, papi! ¡Mete eso, papi! ¡Mete yo! ¡Ah! ¡Papi, pero esa puntería! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No han metido un carajo, cantor! ¡Porque yo he metido casi todas las bolas! ¡No, cabrón! ¡He metido todas las bolas yo! ¡Yo he metido dos, cabrón! 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 ¡Dale, dale, vea! ¡No vas tú! Ya acabo de tirar ¡Pues yo! Fue mono, falta tú ahora ya ¡Pues yo! ¡Sí! Nosotros acabamos de tirar ahora ¡Es que no metimos! ¡Nadie metió nada! ¡Es un mayandelo! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Hay que meterle esto, gente! ¡Porque si no nos vamos a hender y después nadie va a meter nada en nada! ¡Hombre! ¡Róbela aconsejándome que este palo no me lo meta yo! ¡O sea! ¡No bebas eso! ¡Ese que te va a joder! ¡Son tiempos difíciles, hermano mío! ¡Dale, dale! ¡Dale, Fede! ¡Pabrón, papi! ¡Dale! ¡Tiempo difícil! ¡No, no, no! ¡Mira! ¡Esta se va contra el tablero! ¡No, espérate! ¡No te cuentes de claro ni fino! ¡No, no! ¡Métela! ¡Métela! ¡No, no hay manera! ¡Te lo digo porque somos... ¡Dale, tíralo, papito! ¡Zumba, zumba! ¡Ey, atrás, atrás! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás, atrás! ¡Es que bueno! ¡Es que es de... ¡Tacho, me la metí ahorita de ella! ¡Mira, ahí! ¡Ah! ¡O sea! ¡La madre puñeta! ¡Pon el tablero! ¡No, no! ¡Pégate, mona, Seri! ¡Pégate! ¡Para qué, pa' qué, pa' qué! ¿Para qué? Espera el pecho. ¿Para qué? ¿Un tablero? ¿Qué tablero? No, no, déjalo. Le mete un cantazo. No te vas a meter un cantazo. No. Métela bien. Tú le... ¡Uah! Seguimos. Yo papi, pero... Próximo. Dale, Carlos. Yo tengo reflejo. Dale, Alejandro. Voy. Voy. Dale, cabrón, dale. Un podcast de una hora y media. Pero Dios mío, es que están temblando ahí las bolas. Vamos, vamos. Como anoche. Vamos, Carlos, mete eso. Carlos, mete eso. Carlos, mete eso. Carlos. ¡Uy! Ahí está. Dale, dale, Corillo. Dale, dale. Oye, para récord, el más que me ha metido sido yo. ¿Y yo? Yo metí lo mismo que tú. Felicidades. Yo he hecho dos preguntas. ¡Ey! Sí. 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 Yo he hecho dos preguntas ya. Dale. Dale, 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 dale. A la cerveza de abajo. ¿Dónde está? ¿Dónde está tu cerveza, papi? Yo abrí esta, yo abrí esta. Ah, ok. Yo hablo cuatro. ¿Y tu vaso? Yo te he identificado ya, hermano. Ok, pregunta. Dime, que eso te gustó porque no presentaste. Si pudieras escoger una parte del cuerpo de alguno de tus presentes para chuparla, ¿cuál sería? ¿De quién? ¿Y por qué? De los presentes, o sea, nosotros. Yo te chuparía. No, mírame, mírame. Solamente te voy a contar algo, mi amor. No. No. Pero esa parte es un buen punch, mi amor. Esto es algo de la obra. Yo te chuparía la barriga, Molusco, porque sé que ahora mismo hay muchas áreas vírgenes que nunca hayas visto. Es como una teta. Sí, sí, aquí. Ay, como un chupador. Aguálate eso. Aguálate. No. Y Molusco tiene partes vírgenes ahora mismo. Sería el conquistador. No, la barriga. Ya hablo nadie. No va mamándome la barriga. Es como ganaste. No, el próximo reto es que le mames la barriga a Danilo. Ya sé, no, que aquí coja... Probablemente tienes un barrigo que parece un pezón. Dale, que pa' yo. ¡Ah! ¡Ay, carajo! ¡Wow! Dale, 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 dale. Vamos a guardarle esto. Cabrón, a quien mejor le ha tocado preguntas a este cabrón. Qué buena está. Siempre me hay que lavarte. Está peor que la tuya. Papi, ¿tú cambiaste? No, pues ya no hay hielo. Busquen hielo, busquen hielo para Robert. No, pero hay de esas más de una. Voy, voy, voy. Señores, voy, voy, voy. ¿Con qué artista del mismo sexo... Vota eso, Vota eso, Vota eso, Vota eso. ¡Ricky Martin, cabrón! ¡Ricky Martin! ¡Me cago en la madre, diablo! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Esto es tu equipo! ¿Con qué artista del mismo sexo estarías? Yo sé con quién. Yo también sé con quién. Yo sé con quién él estaría. ¿Tú lo has dicho? ¡Ricky Martin! ¡Tú lo has dicho! ¡Tú lo has dicho! ¡Ricky Martin! ¡Cabrón! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Voy a estar contigo, canto de cabrón. ¿Qué no se le estoy diciendo? Que no saben ni manejar un hombre. ¿Entiendes, no? Ya, Ricky Polón, no saben lo que va a ser contigo. Sí, ya sé. No voy a experimentar, cabrón. Tú no sabes ni tocarme este bicho, canto de cabrón. Yo necesito un suelo adicional. Porque estás bregando. Ya, bro, bro. ¡Estáte cuidado hoy! ¡No voy a estar, cabrón! ¡No voy a estar con este tipo de puta! ¿Quién? ¿Quién? ¿Tú, cabrón? ¡El Luis! ¡Métela, métela, 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 métela! ¡Métela, métela, 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 métela! ¡Ay! ¡Mierda, papi, casi está así! ¡Túiste cerca, túiste cerca! ¡Cogito atrás! ¡Cogito atrás! ¡Cogito atrás! Vamos, francés, cabrón, no has metido ninguna. Seguro que metí una ahorita. No, no has metido ninguna. ¿Y cómo quedó dos años, señor Bronx? Dos veces, cabrón. ¡Ay! ¿Sabes que hay que hacerlo como que...? ¡Sí, cabrón! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Tú sabes que el más que te quiere de este corillo soy yo, cabrón! ¡Pero es que estamos de frente! ¡Y hay que acabar este juego lo más rápido posible! ¡Eso es mentira! ¡Eso es yo, soy yo, soy yo, soy yo! ¡Eh, délen, délen el shot, délen el shot! ¡Dame el shot ese de mierda! Bueno, pues, esto es modo de tomar algo, pero de cerveza. Toma. Ese no es, cabrón. Ese es puñeta. ¡Anda el carajo! Le toca a Carlos. Toma, Carlos, toma, Carlos. Ok. Esto es un reto, Corillo. Cabrón, mañana. Yo no voy a llamar a las 5 de la mañana donde esté la filmación. Corillo, esto es un reto. Y nos toca a nosotros. ¿A nosotros? Tenemos que coger el celular de Carlos Vega, entrar al navegador y leerle el historial. ¡Qué bueno que yo siempre lo borro, cabrón! ¡Cabrón! Tú sabes todas las miras que uno busca en Google, cabrón. ¡Ay, bendito! ¿Cuánto se está bloqueado? ¿Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis? ¿Nainmert lo tiene? Y el pueblo de Puerto Rico ahora mismo también. ¿Tú vas a decir el código? En browser, browser ahí. Ah, molusco.com para empezar. ¡Ah, diablo! Verificando boletería. Muy bien, Carlos Vega. ¿Qué más? ¿Por qué? ¿Qué qué se dice Pornhub? ¿Vos es U? No. Ponte Porn. Ponte Pornhub, a ver si lo llenas. No. ¡Portal UPR, cabrón, que te está buscando tu diploma todavía! ¡Portal UPR! Ponte Pornhub, buscate un historial aquí. Aquí. No, no. Bueno, ahí, ahí, ahí. Aquí. Bookmarks. Traposucio, traposucio. Ahora buscando, ya no, bueno. El estudio Binder. El estudio Binder. ¿Qué clase de mierda de vida? ¿Qué mierda de vida te está, cabrón? ¿Qué mierda de vida? Tía, André. ¿Escucharon? Esa es la mía, ¿verdad? Tía, André. Esa es la mía que hago yo, viste. ¿Escucharon? No se viene. No hace nada. Pero venga, usted es cabrón. No le ha pasado cabrón en el safari y ven porno. Espérate que este es un momento, este es un momento. Soy un hombre limpio. Dios guía mis pasos. Ya, le estoy enamorado. Solo me enfoco en mi trabajo. Ya, déjalo en su compendio.com. ¿Qué clase de cojones? ¡Y el cabrón sigue buscando! ¡No, este está por el website! ¡Escucharon cabrón que sigue buscando! No, el tipo puso pornografía y todo. Ya, yo sé, porque este cabrón viene de mal humor todos los días para la jodía oficina. No hace nada, cabrón, casquetéate, cabrón. Pero pregúntale si todos los días no le tengo un invento nuevo. Pregúntale, pregúntale. Es verdad, es verdad. Mira, mira, mira. Todos los días, cuando tú me... Dale, van ustedes. ¿Tengo esta? ¿Quién va ahora? Ah, pero echa para atrás. Echa con dos para atrás. Ah, verdad, verdad, verdad. ¿Quién va ahora? Coño, Carlos, mételo. ¡Qué lindo! Imagínatelo. Carlos, que te lo diga un rubio de ojos verdes, cabrón. ¡Nunca he tenido dos ojos! ¡Nunca he tenido dos ojos, cabrón, cabrón! ¡Ahí, ha hecho, cabrón! ¡Hoy beso a mí, cabrón! ¡Tienes cuatro hoyos! ¡Dime eso a mí, culo! ¡Dime eso a mí! ¡Por poco se lo mete! Oye, fue con pena. ¡Carlos, mételo! ¡Carlos, mételo! ¡Dale, boludo, dale, boludo! ¡Dale, boludo! ¡Dale, desesperado! ¿Qué que se lo meta, dale? Ya, para adentro. ¿Quién hicieran lo que yo hice? Esto. ¿Duro? Ah, no, papá. No, no se lo hace. Es más, ¿sabes qué? ¡Va por el mío, va por el mío! ¡Tú lo borras siempre! ¡Tú lo borras! ¡Francis, pero si tú borras todo! ¡Seguro! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Casi erando! ¡Casi erando! ¡Ahí es! ¡Muy bien, dale, muy bien! ¡Me atiras, tío! ¡Ah! ¡Francis, elimina eso ahí, papi! ¡Elimina eso ahí! ¡Para que queden dos! ¡Qué mierda, man! ¡Dale, dale! ¡Qué mierda! ¡Vamos, estamos ganando! ¡Ah! ¡Qué diablo, puñeta! Uno nada más se metió. ¡Vuelve el aire, por favor! ¡No, él mete una! ¡Ah! ¡Qué es lo que está pasando! ¡Espera, pío! ¡Vamos, clávate a Vega, cabrón! ¡Vamos! ¡Ah, puñeta! Este es para un huelva. Nosotros tiene puntería. ¡Papi, sí, esto! ¡Para, vamos a hacer una cosa! ¡A ver, a ver! ¡Sí! 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 ¡Déjame que están ganando, ¿saben, verdad? ¡No, nosotros! ¡Papi, tenemos dos! ¡Papi, carajo, verdad! Esto es complicado. No, no. Un piedra para ver tijeras y ahí le metemos hasta el final. ¡Es mejor! ¡Vá a hacer para el carajo! ¡Ya usted pasó para allá! ¡Oye, para hacer una copeta a este! ¡Mete para allá! ¡Piedra para ver tijeras! ¡Una, nada más! ¡Yo estoy igual que tú! ¡Él la va a meter ahora! ¡Rober! ¡Él la va a meter! ¡Rober! ¡Él va a meterla ahora! ¡Métera, mírame! ¡Yo soy tu maní! ¿Está ahí? ¡Métela, métela! ¡Está insoportable, este hijo de puta! Voy. ¡Cabrón, ya no te va a meter a votar! ¡Ah! ¡Qué maldito! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Hay que concentrarse! ¡Hay que concentrarse! ¡Métera! ¡Tú, tú, tú! ¡Yo le he hecho tres preguntas a él! ¡Cabrón, pero le ha metido las últimas tres! ¡Papiére, pero le ha metido las últimas tres! ¡Papiére, que se lo meto también! ¡Papiére, que me salude! Recuerda que yo soy parte del equipo. ¿Dónde está tu vaso? Bueno, yo voy con la cervecita Ah, pero ahora estamos dando lo que hay Dale, dale, dale Tú también diste de eso Cambia esta cerveza Ok, voy, voy Pregunta, pregunta Danilo ¿Mayor cantidad de masturbación en un día? Siete ¿Siete? Hasta que se muriera Mere, charlatán ¿Cuándo tenías 12 años? Charlatán Ni yo, ni yo cuando mi papá Que mangó con una Una jodienda aquí Y me dijo Ay, papi, esto es champú Esto es champú Vamos, pero tú te lo echas encima ¡Se lo echas encima! ¡Se lo echas encima! Cabrón ¡Se lo echas encima! ¡Ah, es que acá hay un ¡Sí! No, no, mire, cabrón No, 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 es que ahí Puñera, 13 años Cabrón Tu madre llega El paseo de Río Piedra a casa Ajá Y yo va Abre la puerta Lo metí Asunto Y cayó ahí Y me fumé 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 Me tiré aquí Un erró de pelo Cabrón No, no, no Ya hace 13 años Ajá Yo hice así ¡Bam, bam, bam! Hermano Y la leche no mezclas con agua No, no, no Papi Tú mezclas Tú mezclas Se te hacen gamboritos Bonita Bonita Cabrón Me dejé el ojo Me dejaba caqueta Con cojones Y me echas en el pecho También Y mi mamá le decía Con los paquetes Los paquetes Eso le decía Los chopping Los chopping Chopping bag Los chopping bag Vieron aquí Y eso Tiene en el pecho Esto No, mami Me estaban lavando El champú La pendeja Así Capa Una capa Cabrón Ni cabrón Ni chayán Tiene una caspata Ni je puta 13 años Mami Si este champú Semen shoulder Sí, pero Así fue Semen shoulder Ese fue Mi primer Fineso Leches azul Voy, voy, voy Voy yo Ya, papá Ya, papá Ya, ya, ya Va a contar otra Te quedó cabrón Te quedó cabrón Quiero contar otra avenida Quiero contar otra avenida Robert, vente para la esquina De la barra Ya él lo dijo Vamos Cállate Qué caballo Bueno, vamos ganando ¿Verdad? Sí, vamos ganando, papá Gracias a mí Esto entró ahí Esto entre Daniel y yo, papi Como anoche Como anoche Como anoche Como anoche Como anoche Pero aún Tú tienes alguna Claro, te has contestado todas las preguntas Cabrón Tú prefieres Lo que tú querías, Molu Dame lo que tú quieras Yo llevo 15 años esperando esa pregunta Yo solo en casa Es que Daniel está vulnerable Seis funciones y ya queremos chichar Recuerden que estamos 24, 25, 26 de septiembre En Bellacertes de Caguas Vamos a estar el 9 de octubre Bellacertes de Santurce Regresamos a festivales Trapos sucios Y también vamos a estar el 16 de octubre Bellacertes de Juana Díaz Seguramente en este momento de este podcast Abrimos ya una segunda función Bolusco.com para tickets Cabrón, estás solo en el corno del diablo ¿Qué has hecho? Cuando no se te ha parado Estando con una jeva Y eso te pasa todas las semanas ¿Qué has hecho? No, no, es complicado Es complicado Pasa, pasa Yo lo que hago es que le digo ¿Tú hablas con él? No, 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 no hablo con él ¿Con él? Ah, ok, pensé que era con él Con el tipo que estaba costado Con mi pareja O con la persona que esté Hombre, hombre Cállense, cabrón Ajá Yo digo Ok, dale Dale Baja allá abajo Dale, métele Métela allá abajo Métela allá abajo Yo les esfuerzo Les esfuerzo a que Vaya ahí Ella vaya ahí Y que me dé la mano Y te refuerce Y que sople como si fuera un globo ¿Entiendes? ¿Sabes? Porque me ayuda ¿Entiendes? Eso es lo que hago Cuando de repente está como engomado Tú sabes que sube una cabrón A ver la Tú dices Puñeto, esto está engomado Venga, a ver la madre Esta mierda no se le quiere parar Qué mierda Y puede ser por 20 cosas ¿Entiendes? Puede ser por 20 cosas Dale, mami, dale Y tú de repente ya estás por aquí Y tú Dale, dale, dale Ahí, pan Y me ayuda Muy bien Muy bien Qué bueno Qué bueno ¿Rober, vas tú, vente? Bien contestado Bien contestado Bien contestado Bien contestado Dale Dale El cabrón cogió el hielo que quedaba El cabrón cogió el hielo que quedaba Y el hielo sudado Robert, yo tenía Hay hielo ¿Quién va? ¿Quién va? Francis Robert Me dijiste que no, cabrón Puñete de no Francis, papi Si tú metes eso Ya Una, una Si tú metes eso Ya estamos Codito, papi, codito Qué hospeda Codito, cojito, papi Codito, cojito Muy bien Cuñeta Uy Embaratao Cuñeta Diablo Vamos, vamos Robert Voy a ti, Robert Voy a ti Vamos, vamos Diablo Tiro pa'l bicho Tiro pa'l bicho Tiro pa'l bicho Tiro pa'l bicho Vamos, Carlos Trampo sucio Papi Papi, porque tú Estás tan apurado Ah Porque tú no sabes La hora que es Cabrón Pero yo Tiro pa'l bicho Tiro pa'l bicho Codito, papi Codito Gracias Codito, codito Codito, codito Codito Vamos, Carlos Se está poniendo más difícil cada vez Se está poniendo mega difícil Hola, Molu Hola, Molu Vamos para allá Hacho Hacho Voy a sacar la cara por este jodido equipo Que no fue una basura No me ves en nada Diablo, Robert Que es el mejor que juega a Vázquez aquí Ay, puñeta Robert, cabrón, asustaba Aquí, puñeta Está viendo los cocos Está ahí, este Ah Dale, los cocos ahí Va, va para allá Voyo, voyo Vamos Hace la partitito Fanta Fanta, vas tú, Fanta Sumo ya un dedo Oh, oh, se quitó la gorra Yo estaba diciendo Que tú eres mejor que juegas a Vázquez Sumo ya un dedo Esto es Vázquez Esto es pinball ¿Este qué? Pinball, pinball 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 Beerpong Segunda va a ser la juega a Javi Y tercera la juega a Adriana Dale, pinball Vamos, Robert Vamos, Robert Pregunta para Francis Vamos Ya lo La cosa que yo también No, no, tú no puedes ¡Uy! ¡Ganamos! 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 ¡Sí, son dos! ¡Ya, se acabó! ¡Se acabó, se acabó! ¡Se acabó, se acabó! ¡Pregunta, pregunta, pregunta! ¡Y con esto cerramos! Pregunta 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 ¡Ganamos! 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 ¡Ganamos, qué buena! ¡Ganamos, qué buena! ¡Ganamos todos! ¡Uh! ¡Uh! ¿Dónde en el trabajo has pensado tener sexo? La emisora, cabrón, es ¡VS! ¡Pero esa última es mía! Yo la voy a hacer ¿Verdad, loco? ¡No, chicos! ¡Vamos a hacerla! ¡Vamos a hacerla toda! ¡Ah, bueno! ¡Dime! ¡Es bueno! ¿Dónde es? ¿Dónde en el trabajo has pensado tener sexo? Bueno no me digas que es la oficina de no puede ser la oficina ha visto roque obviamente no 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 y tampoco se me hizo en trabajo porque tengo mi esposa ¿cuál es tu trabajo? de antes, debe ser de antes imagínate con tu esposa en donde en esta cuando lo hice una vez en la goma en la goma en una tienda en la gomera en la gomera y le metiste la inyección para que no se vaciara ¿pero tu trabajas en la gomera? puñeta ¿qué es la gomera? este es para los tres cabrón no porque es que hay unos dos ganamos no son dos preguntas es para ustedes tres si es para otra este es para los tres esto es para los tres si la mete no ya esto es para los tres si la mete la contesto yo porque coño ahorita me dio un break si la mete la contesto yo si pero ya yo terminé cabrón ya yo gané este juego si no ganamos no la mete otra pregunta tuya para mi no joda dale ahí está dale la pregunta dale la pregunta cabrón otra pregunta ¿qué es lo más vergonzoso que has hecho por amor? es para los tres no 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 esta pregunta es por amor ni Danilo que es la última de él por amor no no por amor oye todo el mundo ha hecho cosas por amor yo llevo serenatas por amor no no pero por amor lo más pente que hubo he hecho yo llevo serenatas por amor es ridículo es ridículo ay que tú has hecho por amor nada cabrón no 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 es bueno es bueno es bueno ¿qué es lo más que es lo más vergonzoso? que tú no has hecho nada por amor cabrón ah bueno cantar ah vergonzoso ok es vergonzoso oye esconderle una albóndiga a la sortija matrimonio eso es vergonzoso y con los con los con los meseros del restaurante en una albóndiga en una albóndiga ¿tú lo viste? yo sí pero eso es ¿verdad? tú metiste tu sortija matrimonio en una albóndiga en una albóndiga de una espagueti y una albóndiga metías hasta el compromiso el compromiso entonces cuando de ella compro no metes cuesta albóndiga que viene por ahí era como un mensaje sublime ahora viste el espagueti eso que te espera en el futuro ¿y tú? ¿comprar un perro? no coño mi perro a mí me gusta lo más vergonzoso que yo he hecho por amor ¿qué es lo más este cabrón? no a mí me gusta mi perro no a mí no me gustaban a mí no me gustaban los perros pero ahora pero lo más vergonzoso que yo he hecho por amor ah bueno yo yo me escribí en la bueno para que fuese mi novia en ese momento para pedirle el sí me escribí en la barriga quiere ser mi novia y cuando me lo quité estaba puesto quiere ser mi novia carón y ahora yo pienso en eso y yo no me llena yo tenía otra vida de eso no lo más vergonzoso lo más vergonzoso por amor anda para el biscuit no mano yo para el biscuit papi estoy ochentoso estoy ochentoso ¿sabes cómo? no recalco no recuerdo ok ¿y tú Danilo? ¿por qué te dio tanto? yo la hombre cabrón te dirá esto es un pego sí pero según él no apestan no apestan se está aprovechando de los que apestan sacaron una pendeja que parece un güiro bien cabrón eso es mal carajo pero no eso es otro 20 pesos oye por amor cabrón no sé hipócrita por amor yo he estado arrodillado por amor pidiendo perdón todo el mundo aquí pero vergonzoso vergonzoso no pero es que no es vergonzoso sí pero es que depende seis personas oye no no aquí ahorra yo sé yo sé yo también no yo estoy bien necesitamos psicópatas cabrón no incluya estamos seis personas psicópatas un psiquiatra oye no no psicópatas eso nos mata cabrón mucho contenido tienes aquí papi está hecho papi yo no tombo esto desde que el último encerta en la vida hermano mío hay amores que nunca puede que el día sin barrio trapo sucio no indeháis inmorrables momentos que siempre dale papi danilo no contestaste cabrón bueno yo vergonzoso sí compré unas taquillas para un concierto primera fila y me la rechazaron cabrón es peor es peor peor no hay concierto de nada a esa persona le gustaba a maná ya lo tengo ah bueno también vengozoso por amor y me acuerdo tú estabas con cabrón llevas tres en guánica te acuerdas el viñedo en guánica estaba esta muchacha min cabrón la cité y tú estabas con tu ex con ajá jf ajá ok bueno yo me he arruinado y tú Robert para cerrar esto con broche de oro yo que si no he cerrado este quiere hacer una tercera parte ¿qué fue lo más vergonsoso por amor que hiciste? por amor es que no lo hago es que no lo hago yo he hecho muchas cosas por amor pero es por amor ha llevado el culo muerto cabrón cabrón pesante pero prometemos que le chopa va a caer mucho menos que esta mierda que acaba de ocurrir aquí ¿a gente le gusta eso? ¿verdad pero no? ¿a gente le gusta eso? no me habla porque aquí rompo esta pendeja y seguimos vacilando como tú así que vamos vacilar cabrón ven señores trapo sucio nos vemos ok esa es la que hay 24, 25, 26 de septiembre de BST de Caguas vamos a estar el 9 de octubre en BST de Santurso en festivales y también vamos a estar el 16 de octubre seguramente ya tenemos segunda función ya abierta cuando saca este podcast en BST de Juana Díaz por toda la venta en molusco.com abajo en la descripción está el enlace nos vemos cabrones espero que sea divertido aquí hace un calor cabrón verdad vamos a volver más vamos y espérate que la barra está para acá damos un break esto no se puede seguir haciendo calor cabrón y o o o y o tan o